¡Hola, buenas a Kikari! Bienvenidos a Blitz Brave Souls y vamos a analizar el resto de noticias porque os explicaré un poco. Hice un vídeo, de hecho, al día que lo estoy grabando está sin miniatura, luego cuando suba este le pondré una miniatura. Y resulta que yo había leído en Twitter el tema de las noticias, que venía lo que va a explicar en este vídeo, pero se ve que no estaba y digo, vale, pues lo que hago es grabo una primera parte de noticias y luego la segunda parte la pongo. Entonces le cambiaré el título y tal, le pondré, yo qué sé, algo clickbait, yo qué sé. Y vamos a analizar en este vídeo la segunda parte de las noticias porque esta parte salió solo en JP, los avisos salen un día de antelación, entonces pues me equivoqué de servidor y dije, pues ya de paso lo hago en dos partes y aprovecho y hago este vídeo en otro día. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se viene? Se viene, bueno, aparte de esto, el tema del login diario, creo que no lo analicé. Bien, esta es la celebración, los character pack creo que sí, pero a esta mujer no la analicé y ya está. Entonces, vamos a irnos a analizar por abajo, creo que los card pack reset sí que lo analicé, que fueron los de academia. Entonces, nuevo personaje de Medal Exchange, ya sabéis, os vais a la Medal Exchange, lo compráis y ya lo tendríais en la gift box. ¿Qué tenemos de personaje? Pues tenemos a Tatsuki, versión Sub-Suite, que creo que es la mejor amiga de Orihima, creo recordar. De todas formas, es un personaje muy bestia, ¿vale? Para ser un Medal Exchange me parece muy bestia. Ataca muy rápido, tiene unos strongs muy amplios y encima tiene normal attack damage para hacer un poco más de daño. Los stats no son una brutalidad porque es un personaje de Medal Exchange, pero bueno, tenemos un personaje de atributo power, con 818 de estamina, 577 de ataque, 280 de defensa, 281 de focus y 454 de espiritual preso. Ya os digo, es un personaje que se utiliza, si es que lo vais a utilizar de NAD, a mí personalmente me gusta bastante porque ataca muy rápido, os digo. Killer Follow, 20% de daño contra este atributo, su especial no hace nada y su link es normal attack damage de un 20%. Además, sus skills son Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales, Berserker, que aumenta el daño de los ataques normales, Devastation, que aumenta el daño del especial y Enacer, que aumenta la duración del buffo y el buffo a todos los aliados. Solo necesitaremos aquí 4 elgibes, que pues, mira. Bien, tiene Ninsert, por lo tanto es muy interesante el tema del boost y encima, ya os digo, ataca muy rápida. Siguiente cosa, siguiente cosa. Ah, bueno, aparte, aparte de eso han cambiado los personajes de Medal Exchange. Tenemos al, creo que es Sewboni o Sewboni Kido, bueno, la galleta esta que le gusta a Viakuya. A Dodon Chaka, a Don Kanoji y a Karin. Os explico los links. 65% de Fire Duration, 16% de Damage Tekken, este es muy interesante. 20% de Strong Attack Damage y 11% de Dodge Raid. Siguiente cosa, siguiente historia. Tenemos aquí la campaña de Thousand Yard Blood War, esto es lo que quería analizar. Aparte de un login especial por este mes, que supongo que lo habréis visto, porque lo estoy grabando día 1, pues el login lo tuvisteis ayer. Nos van a dar el summon ticket de The Future y este ticket, si sale un personaje 5 estrellas, yo os digo, yo solo he visto 2 personajes 5 estrellas. Si os sale un personaje 5 estrellas, quiere decir que va a ser 1 de la guerra sangrienta de los 1000 años. ¿Cuál de todos? Desde la primera ronda hasta la cuarta ronda. 1 de los 14 personajes. Cuando tirabais estos sumos en la primera ronda, pues sabíais que solo podía salir de 1 de los 4, pero bueno, ahora que ya han avanzado, ya han salido todas las rondas que tenían que salir, de momento, según los derechos de KeyLab sobre estos personajes, puede salirte 1 de los 14 personajes. Obviamente al azar. Bien, estos son los nuevos login bonus, que incluirá tickets de accesorios 4 o 5 estrellas, que están muy interesantes, y tickets de The Future. Además de eso, las orders se han actualizado, las semanales, y bueno, te dicen aquí la duración de las orders, que al fin y al cabo, semanales esa semana. Bien, el siguiente, que es el banner de la guerra sangrienta de los 1000 años, y luego este sumo de Free Day, que está bastante interesante. Cambian los 4 estrellas, ya no son los 4 estrellas los Ichigo, sino que puede ser cualquiera. Y de personajes tenemos al Ichigo del aniversario, a Yoruichi, Power, a Kayen, a Byakuya y a Riruka. De Yoruichi, bueno, de Kayen, a la derecha, o sea, esos 3, no sirven solo de link. Riruka sí que se salva un poquito, pero bueno, ya está, bastante vieja, y no... Comparado con lo que tenemos ahora de technique, no es tan decente. Pero bueno, Ichigo y Yoruichi siguen manteniéndose ahí en el top. De hecho, a Duster le salió su quinta a Yoruichi y la subió a 5-5, por lo tanto eso debe pegar una barbaridad. Ya pegaba 4-5, pues 5-5 debe destruir. Y tengo que salirme todo el rato de esto. Eso es el Free Day Bonus. Aquí tenéis lo de los packs, creo que ya lo analicé. Ninguno de los personajes merece la pena. Luego, Senkaimon del tercer aniversario. Bueno, esto se pensaba, se rumorizaba que iba a salir otra Senkaimon. No me esperaba que fuese tan pronto, solo ha pasado un mes, creo recordar, o 2-3 semanas, desde el anterior Senkaimon. Pero bueno, ya sabéis, es una fuente bonita de orbes. Son unos, si no recuerdo mal, 300 orbes más las 200 medallas de Senkaimon. No sé si por ser el tercer aniversario darán más orbes o más medallas. También dan pociones Rainbow, esas historias. Yo en este caso intentaré completarlas del todo, porque estoy subiendo personajes a nivel 200. Y bueno, completándolos en nivel 150 al 100%. Pero bueno, intentad conseguirlo, intentad llegar al máximo piso posible y ya está. Ganáis los orbes y los usáis en el banner. Bueno, esto estará disponible a partir del día 6, es decir, el día 6 es a partir del lunes. El lunes se abrirá y hasta el 20, por lo tanto, joder, bueno sí, hasta el 20. Tenéis dos semanas para farmearlo, ¿vale? La semana del 6 y la semana del 13, porque el 20 se cierra, así que mucha suerte. Luego, otra boss rush que se abrirá el día 10. No sé por qué se abre tan tarde, pero bueno, del día 10 al día 17. Y nos van a dar una super editing brush, que es para conseguir el stat máximo de un accesorio. Y bueno, ya vendrán los detalles. Pero bueno, tenemos de bosses a... Supongo que estarán los 14, pero bueno. De bosses tenemos a Toshiro, a Yuhabag, a Ichigo, el último que ha salido. A Urahara Bankai y a Yoroichi God of Thunder. Bien, Mega Raid Festival. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un por dos en puntos. ¿Qué quiere decir esto del por dos por puntos otra vez? Los puntos, cuando completemos una misión de estas, nos van a dar puntos para aquí, donde estoy marcando. Y cuando conseguimos los regalos, pues nos van a dar un personaje. En este caso, pues de Rankiku, por ejemplo. Y el Super Raid Festival nos dan por tres de experiencia, por tres de coins, por tres de juego que will de subida de ratio. Y luego encima nos van a subir el drop y a dar más puntos. Nos potencian todo sobre el raid. Por lo tanto, si queréis farmear, yo que sé, comida para vuestra Rankiku Tacti, pues podéis hacerlo desde aquí. Y a ver si... Termino con esto. Bueno, los accesorios, Fusion y los Coin Trials están abiertos todos los días. Desde el 31 hasta el 12. Esto, bueno, pues ya estaba ahí. Luego, Power Up Festival. La primera semana nos van a dar Hogeku Drop Rate por tres. La siguiente semana, Crystal por dos. Y la siguiente semana nos van a dar Book of Secrets. La última semana de este mes. Nos van a dar un por tres en libros y en polvos en las Coop. Por lo tanto, recomiendo farmearlo mucho, mucho, muy fuerte. Seguramente los directos que haga esa semana, pues será farmeando esto. Porque es que al fin y al cabo entrarán un por tres en libros y es, incluso farmeándolo por cinco, es un gusto impresionante farmear esta clase de semanas. Y luego, por último, pues el tema de un ticket. Que completando una orden de Twitter, os van a dar un ticket de Zosanger Bloodwork. Esto pues lo hacían en todas las rondas y esta ronda no iba a ser menos. El ticket aparecerá aquí en Quest y si no os aparece, yo por ejemplo ya lo he completado, pero bueno, aparece en Quest. Si no os aparece, os venís a News y bajáis abajo del todo. Y aquí, donde está el cuestionario, que de hecho yo no lo he hecho, donde está el cuestionario, arriba os aparecerá No puedes completar la campaña de Twitter, pulsa aquí y os darán directamente la recompensa. Y nada más, un vídeo he intentado que sea cortito y rápido. Ya analizaremos lo que venga cuando tenga que venir. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!